Hola. Tuve una entrevista con Sr. Smith, la profesora de coro en Cisietas. Ella está de Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos. Para mí fue interesante escuchar un punto de vista objetivo de una inmigrante quien es de Puerto Rico porque mudado desde Puerto Rico está diferente de mudado desde otro país de América Central. Ella sabía inglés antes de llegar a los Estados Unidos y tenía una experiencia diferente de más latinos. La entrevista fue interesante y me gustaba aprender de una historia única. Una cosa interesante, ella dijo que no experienciaba mucha discriminación aquí porque ella no tenía un acento cuando habla en inglés. Y aunque yo estaba nervioso, disfruté el proyecto mucho.